Hola que tal mi gente, pues en esta ocasión vamos a ver como se hace un test de antígenos de estos rápidos de farmacia como esta presentación que tenemos aquí por ejemplo vamos a abrirlo a la vez la presentación y lo que contiene viene el hisopo esta bolsita viene este recipiente o un contenedor para echar el líquido aquí donde se va a meter el hisopo una vez introducido por la nariz aquí viene un huequito para sostener el... ahí está introducimos el líquido aquí que es este donde se va a hacer el test la primera de las letras, la primera de arriba es una C abajo es una T si salen las dos rayas en color rojo es positivo si sale una sola arriba es negativo si sale solo, marcada la T el test no es un... no es correcto, no se ha hecho correcto o no está correcto ok ahora lo introducimos en el líquido se deja un minuto y lo apretamos un poco para escurrirlo y cerramos echamos tres gotitas aquí en esta parte esperamos máximo de 15 a 20 minutos igual antes ya puede dar el resultado pero ya han pasado 15 minutos y en este caso han salido la C y la T en rojo pues se supone que es positivo como dije antes si sale solo la C es negativo y si sale solo la T hay error no... no está bien la prueba bueno mi gente esto fue todo espero que te haya sido útil si es así dale like y nos vemos en otro video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video